En los últimos años, los casos de abuso doméstico han ido en aumento. El maltrato del hombre en contra de la mujer es cosa alarmante y algo hay que hacer. Decía él, papi perdóname, ya no me pegué, papi mírame en la cara como estoy toda hinchada vez que tú no ves. Papi perdóname, ya no me pegué, papi mírame en la cara como estoy toda hinchada vez que tú no ves. A toda mujer hay que darle ternura, recuerda que tu madre también es una y tú no la quisieras ver. Llorando como a esa mujer, mujer, a toda mujer hay que darle ternura, recuerda que tu madre también es una y tú no la quisieras ver. Llorando como a esa mujer y diciendo, papi perdóname, ya no me pegué, papi mírame en la cara como estoy toda hinchada vez que tú no ves. Papi perdóname, ya no me pegué, papi mírame en la cara como estoy toda hinchada vez que tú no ves. Ponte en su lugar un momento y dime que se siente estar en el sufrimiento, estar atormentada y sin tener un aliento, o es que te cuesta decir tanto, baby lo siento. Pédele perdón no te quita nada, una, dos, tres, cuantas palabras, sécale la cara con una toalla, tapa tu falla. Ya no dejes que ese amor se vaya, papi perdóname, ya no me pegué, perdóname, ya no me pegué. Ya no me pegué, ya no me pegué.